Burlado 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 Fue mi corazón Burlado 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 Fue mi corazón Estarás muy contenta quizás De haberte burlado de mi Pero tu reír me ha de durar Mañana otro de ti se ha de burlar Como tu de mi te has burlado así De mi pobre corazón Burlado 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 Fue mi corazón Te entregué yo mi amor sin pensar Pues creí en tu sinceridad Pero tu te burlaste de mi Traicionando mi más puro sentir Tontamente tu has burlado así A mi pobre corazón Burlado 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 Fue mi corazón Burlado 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 Fue mi corazón Burlado 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 Muraco Burlado Burlado Gracias por ver el video.